Lo que tuvimos fue por ahí entre la primera semana de diciembre, eso se debió al incremento del precio de la harina, de un 48%. Ahorita las compañías alineadas no nos han comunicado de incrementos en el precio de la harina, entonces nosotros estamos en la espera de que las compañías alineadas vayan a incrementar, a raíz del aumento de la gasolina, aumento en el gas. Tenemos otros insumos ahí que nos afectan, pero hasta el momento nuestro insumo más fuerte fue debido al incremento del precio de la harina.